No sé en qué caro estoy pagar Siempre mi mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero con mi culpa no lo sé Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de vivir, ay de mí Qué caro estoy pagando por querer Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Pues me fingiste Tengo lo que el corazón No hay sufriendo ni de silenciar Pues me perdiste Mi castigo fue tu amor Que me fingiste Ea Carlitos Que me castigue Pero a besos la condenada Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por querer Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Pues me fingiste Tengo roto el corazón Fue sufriendo ni de silenciar Pues me perdiste Pues me perdiste Te castigo fue tu amor Fingiste Y estos son Los Benites de la Sierra En vivo mis amigos ¡Vamos! 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 Bariliquera tan buena y todo el mundo la quería Bariliquera tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Como yo era su amigo, si soy un verdadero Por eso Dios le pido, a uno que esté en el cielo Como yo era su amigo, si soy un verdadero Por eso Dios le pido, a uno que esté en el cielo Para que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Para que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Y vamos a la pizza con... Me dicen en 24, entra la gente importante Mis amigos y parientes, también me llaman Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en los negocios andeando, derrifando a Samuel Y a mí ven a la banquete, a cantarme mis corridos Para que querí mi cerveza, y en botellas de vino Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar Y en el momento preciso, me lo he sabido a jugar Los números andan bien, por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien, pero somos muy unidos Tengo plebada minando, pero también tengo gente A quien ya respeto mucho, que soy un hombre valiente Que a mí vengan la banquete, a cantarme mis chorridos Para que querí mi cerveza, también botellas de vino Que a mí vengan la banquete, a cantarme mis chorridos Para que querí mi cerveza, también bueno Tiende tu vuelo, triste gaviota, que aquí mis penas volando van. Aunque en el vuelo dejes tus plumas, en las espumas del ancho mar. Y si algún día te sientes sola, va con la furia de un vendaval, vuelve gaviota. Vuelve conmigo, vuelve a tu nido. Regresa ya. Regresa ya. Regresa ya. Regresa ya. Cuando estés lejos Ya en otros mares Y estos cantares no escuches ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Y si algún día te sientes sola Bajo la furia Te lo vendaba Vuelve gadiota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Vuelve a tu nido No pides la libertad, sabrás de qué hacer con ella De la puerta para allá, hay lobos por donde quieran Y no tienen compasión, y muerden al que se deja No arrimes tu corazón, al juego porque se quema Tú quieres probar la miel, verás que no siempre es buena Y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, que no van a destrozar Me dejas la soledad y no te deseo un fracaso ¿A dónde tú vas? Yo fui, me arrancaron mil pedazos Uno se pueden salir, y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, que no van a destrozar Y cuida tu corazón, que en el amor siempre hay Tengo tres lacloles, si acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me fallan Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron, y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacloles, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada, y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Diosito, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero, si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla Por favor no digas nada Te puedes arrepentir Deja ya en el corazón, pues él no sabe mentir Si él me dice que me vaya al instante de partir Y aunque se me rompa el alma, ya no me verás aquí Por favor no digas nada, y evítate un dolor Ay, después arrepentida tendrás que pedir perdón Si supieras cómo duele, y eso te lo digo yo Las palabras eran mías Las palabras eran mías, no cabí en mi corazón No legas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, 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 no hables por favor, que el dolor no es buen amigo Deja que hable el corazón, si decides por los dos Subirás por el castigo Sé que hay cosas en mi vida que no las puedo cambiar Mi pasada es uno de ellos, no puedo volver atrás Sé que hay cosas que lastiman y hasta te hicieron llorar Sé bien que no soy un santo, pero te amo de verdad No legas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor, que el dolor no es buen amigo Deja que hable el corazón, si decides por los dos Subirás contra el castigo Subirás contra el castigo ¡Adad, sí! Ese caballera Subirás contra el castigo Qué fácil fue, olvidarte de mí Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo, te amo En verdad, yo no sé lo que pasa Y en mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio su amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado Quédate No te vayas mi amor No me abandones No te vayas mi amor No te vayas mi amor Yo no sé lo que pasa En mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio su amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mírame Mírame, como sufro por ti Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado Mírame, como sufro por ti Quédate No te vayas mi amor No me abandones Mírame, como sufro por ti Te vayas mi amor Te vayas mi amor Te vayas mi amor Te vayas mi amor Quédate Tiende tu vuelo, triste gaviota Que aquí mis penas volando van Aunque en el vuelo dejes tus plumas En las espumas del ancho mar Y si algún día te sientes sola Con la furia de un vendaval Vuelve gaviota Vuelve conmigo Vuelve a tu nido Regresa ya Música Cuando estés lejos Ya en otros mares Música Y estos cantares no escuches ya Música Es porque el llanto Música Hasta mis ojos Música Hasta mis ojos Música Música Vivas o más Música Música Y si algún día te sientes sola Con la furia de un vendaval Vuelve gaviota Música Vuelve a tu nido Música Vuelve conmigo Música 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 Regresa ya Música 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 Me pides la libertad Sabrás de qué hacer con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quieran Y no tienen compasión Música Y падen al que se deja Música 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 Marrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel Música Verás que no siempre es buena Y aquel que llega a primero Siempre es el que se queda ¿A dónde vas, cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a desgastar Me dejas la soledad Y no te deseo un fracaso ¿A dónde tú vas? Yo fui Me arrancaron mil pedazos Uno se puede salir Y otros se quedan llorando ¿A dónde vas, cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Por favor no digas nada, te puedes arrepentir Deja que en el corazón, pues él no sabe mentir Si él me dice que me vaya al instante de partir Y aunque se me rompa el alma, ya no me verás aquí Por favor no digas nada y evítate un dolor Ay, después arrepentida tendrás que pedir perdón Si supieras cómo duele y eso te lo digo yo Las palabras eran mías, no cae bien mi corazón No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor que el dolor no es buen amigo Deja que abre el corazón, si decides por los dos Subirás por el castigo Sé que hay cosas en mi vida que no las puedo cambiar Mi pasada es uno de ellos, no puedo volver atrás Sé que hay cosas que lastiman y hasta te hicieron llorar Sé bien que no soy un santo, pero te amo de verdad No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor que el dolor no es buen amigo Deja que abre el corazón, si decides por los dos Cuida a tu corazón, si supieras duro del castigo Perdón a mí, no, 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 no ¡Sontlr y es un santo! Oh, 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 oh Música ¡M gusta, tinta, 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 t moeten dice! Nada, no, no, h concentra, tinta, 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 tinta… Que fácil fue, olvidarte de mi Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo, te amo En verdad, yo no sé lo que pasa Y en mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio su amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado Quédate, no te vayas mi amor No me abandones yo Te amo No me abandones yo En mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio su amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado Quédate, no te vayas mi amor No me abandones yo Te amo No me abandones yo No me abandones yo Cuédate, no te vayas mi amor Yo te amo Que calle, nadie me dio su amor Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Pando lo más el lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martínez Es muy noble Es muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Pero nadie lo puede negar Pero nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandoloma Un pueblito conocido Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Estos besos Estos besos se compuse De aquel bonito lugar Es Pandoloma Guerrero Nunca te podré olvidar Y soy un pobre caminante Sin rumbo Y sin dirección Y todo por tu amor chiquitita A mi compa Bartol A mi compa Bartol Los saludos Soy un pobre caminante Sin rumbo Y sin dirección Que se vive donde vengo Ni se donde ahorita estoy Pa' yo solito en el mundo Ay que desgraciado soy No se vive donde vengo No se vive donde vengo Ni supe como me crié Y sé que era muy pequeño Cuando huérfano quede Jamás conoce a mi madre Mi padre nos detien fue Y con ese tema calentando Saludamos a una princesita Se llama Cristina De parte de El de la guitarra Santos Santos Benítez Mi padre que fue bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Mi madre una bella joven Cuando yo tenía Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Quintados frente al altar Por no ser hijos de nadie Todos quisieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No se ni de donde vengo Ni se donde ahorita estoy Vado solito en el mundo Ay que desgraciado estoy Y como sufre Coache Santos Benítez Como sufre Primo Que fácil fue Olvidarte de mi Me dejas así Sin importarte nada Sabiendo que yo Te amo En verdad Yo no se lo que pasa Y en mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú Solo tú mi amor Solo tú Nunca nadie me dio su amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Mírame Como sufro por ti No podría vivir Alejado Quédate No te vayas mi amor No me abandones yo Te amo Te amo Yo no se Yo no se lo que pasará Yo no se lo que pasará En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú Solo tú Solo tú Nunca nadie Nunca nadie me dio su amor Nunca nadie me dio su amor Nunca nadie me dio su amor Solo tú Pero ya te vas Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Mírame Como sufro por ti No podría vivir No podría vivir Alejado Alejado Quédate No te vayas mi amor No me abandones yo Te amo 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 Por favor no digas nada, te puedes arrepentir Deja ya en el corazón, pues él no sabe mentir Si él me dice que me vaya al instante de partir Y aunque se me rompa el alma, ya no me verás aquí Por favor no digas nada y evítate un dolor Y después arrepentirás, tendrás que pedir perdón Si supieras cómo duele, y eso te lo digo yo Las palabras eran mías, no caí bien mi corazón No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor, que el dolor no es buen amigo Deja que hable el corazón, si decides por los dos Subirás por el castigo Sé que hay cosas en mi vida que no las puedo cambiar Mi pasado es uno de ellos, no puedo volver atrás Sé que hay cosas que lo estiman y hasta te hicieron llorar Sé bien que no soy un santo, pero te amo de verdad No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor, que el dolor no es buen amigo Deja que hable el corazón, si decides por los dos No, 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 no Me pides la libertad, sabrás de qué hacer con ella De la puerta para allá, hay lobos por donde quieran Y no tienen compasión, y muerden al que se deja No arrimes tu corazón, al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel, verás que no siempre es buena Y aquel que llega primero, siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, que no van a desgastar Me dejas la soledad, y no te deseo un fracaso ¿A dónde tú vas yo fui? Me arrancaron mil pedazos Unos se pueden salir, y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, que no van a destrozar Saludita ingeniero Allá para el operador del autobús de Benítez ¡De la sierra! He visto entre los árboles tu pelo que jugaba contra el viento ¡De pronto! ¡De pronto saqué el sentimiento de mi mente y eres tú! El sol te está mirando por delante El mar te está mirando por delante Te miro en el horizonte, el terrestre está bien como ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Y por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, una llena canción de amor Te miro en el horizonte tan distante Te miro de repente el horizonte tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Y por tu lado, yo por ti Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor Corazón, ¿no? Corazón, una llena canción de amor Qué fácil fue, olvidarte de mí, me dejas así, sin importarte nada, sabiendo que yo, te amo En verdad, yo no sé lo que pasará, y en mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú, nunca nadie me dio su amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres, mírame, como sufro por ti No podría vivir, alejado Quédate, no te vayas mi amor, no me abandones yo Te amo Música En verdad, yo no sé lo que pasará, en mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio su amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres, mírame, como sufro por ti No podría vivir, no podría vivir, alejado Quédate, no te vayas mi amor, no me abandones yo Te amo Te amo Te amo Música Me la rifé cuatro veces, de la semilla la bola Música Bojadas y alpazadas, chulas se dio la manpula Cayeron cerca los guachos, tengamos la planta sola Música Estaba bien aguitada, tanto trabajo pa' nada Música 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 Con la paraza en la frente, de esas de la cacería Música 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 Para pagarle a los bienes, lo primero es lo primero Música 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 ¡Gracias!